Estamos muy contentos con esta reparación, así como la que estamos haciendo en todas las escuelas. El municipio realmente está haciendo un gran esfuerzo, la población está haciendo un gran esfuerzo, estamos invirtiendo más de 40 millones en las escuelas públicas. Y bueno, tenemos la alegría de demostrar que en conjunto el vecino, los funcionarios, es decir, los trabajadores de la educación podemos hacer muchísimas obras y bueno, que tengamos establecimientos que se pueda trabajar con dignidad. Una obra más dentro del programa de Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales. Cambiamos toda la iluminación, las bombas de agua, los tanques de reserva, los tanques de bombeo, los baños están todos nuevos con válvulas antivandálicas, tabiques divisorios de melamina color verde agua, o sea, todo ambientado para los chiquitos. Se adaptó una rampa para chicos con alguna silla de ruedas, alguna discapacidad motriz, adaptamos un baño que había más o menos para que tuviera las comodidades para ese chiquito que viene a este colegio. Y estamos, toda la municipalidad, todo el equipo de Corralón de Espacios Verdes está haciendo todo un arreglo en el jardín, cambiando los bancos, pintando los juegos, poniendo juegos buenos. Hicimos un montón de cosas en muy poco tiempo. La verdad que es otro jardín, estamos felices, el Jardín 910 de San Fernando está feliz con todo lo que aportó el municipio para que hoy se vea así. Estaba muy abandonado, tenía un deterioro importante, y verlo así es un sueño para nosotros. El municipio, desde el primer día que asumimos la administración, consideramos que la escuela pública era el principal factor para la inclusión social y para la igualdad de oportunidades, y en eso estamos trabajando. Así que bueno, estamos contentos de realmente habernos fijado una meta y poder realizarla. Eso le agradecemos mucho al pueblo de San Fernando el acompañamiento.